Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy Inés. Durante mucho tiempo usé otro nombre, pero ahora vuelvo a ser Inés. Inés es nuestra criatura que hemos marido hace muy poco tiempo y es un espectáculo para nosotros muy importante porque, entre otras cosas, hemos logrado, creo yo, algo que tiene que ver con una enorme ternura, una inesperada ternura que tiene nuestro material interpretado maravillosamente por nuestros actores. Esta sí, esta sí soy yo, el amor de mis padres. También es una especie de homenaje al espectador porque nuestra protagonista, Inés, finalmente comprende que el hecho de ser espectador no impide que uno tome contacto con el amor y no necesariamente tiene que protagonizarlo, sino que una manera de protagonizar es la contemplación. Los invitamos, todo el equipo de actores y mi colega Camila Mancilla, coautora conmigo, a que vengan a ver Inés, que lo estamos haciendo los domingos a las 19 horas en el camarín de las musas. Creo yo que va a ser una muy amorosa experiencia. Gracias. 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 Gracias.